Y mis dominicanos, ¿dónde están? Y decirte, importante en mi vivir, que aunque tarde hayas llegado mi vida, que aunque tarde hayas llegado mi vida, siempre te amaré. Y ahora resulta que el tiempo intento ser un monumento, fuese una mala inversión y me arrepiento. Y ahora resulta que el tiempo intento ser un monumento. Ahora resulta que el tiempo intento ser un monumento. Y ahora resulta. Si tu perdido Que nunca, nunca Me curaron de margen Que en mi y las malas Me quisieron, ya lo sé Cada minuto Que a mi y las malas Me quitó Está marcado con tú En mi corazón De tu corazón De tu corazón De tu recuerdo De tu inerte Te digo adiós Te dedico estas letras Ahora que te estás a tu lado Te dedico estas letras Ahora que yo estoy llorando Un novio te quiere mucho Un novio te quiere mucho Pero yo te sigo esperando Chico Mambo Promotions No te quiero No te quiero